Recuerdo que una noche mi madre preparó la cena después de un duro día de trabajo. Puso un plato de huevos, café y tostadas delante de mi padre. Inmediatamente me di cuenta que las tostadas estaban quemadas. Yo estaba esperando a ver si se iba a quejar por eso, pero mi padre se las empezó a comer sonriendo y me preguntó qué tal el día en la escuela. Hablamos durante toda la cena. Mi madre se disculpó con mi padre por la tostada quemada. Nunca olvidaré su respuesta. Cariño, me encantan las tostadas quemadas. Más tarde, cuando me fui a la cama y mi padre se acercó a darme un beso de buenas noches, le pregunté si realmente le gustaba la tostada quemada. Me abrazó y dijo, tu madre ha tenido un día difícil, quizás más que el nuestro, y está muy cansada. Aún así, hizo todo lo posible para prepararnos esta deliciosa comida. ¿Por qué cuestionarla y lastimarla? Las tostadas quemadas nunca lastimaron a nadie, pero las palabras pueden ser muy dolorosas. Tenemos que saber apreciar y agradecer lo que los demás hacen por nosotros, aunque no sea perfecto, porque lo que cuenta es la intención de hacerlo bien, ya que nadie es perfecto. Precioso texto que me pasaron por el Calarib Jara Libro. La próxima vez que llegues a casa y la comida que tienes en tu plato no te guste, piensa bien lo que va a salir de tu boca. La paz del silencio y de la gratitud es más fuerte que darle la razón a tu ego. Sé inquebrantable, invencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao.